También condenó la discriminación y la ridiculización del profeta del Islam, Mahoma, cuando se refirió a la película producida en Estados Unidos. Con respecto al profeta del Islam, Mohammed, es un rechazo. Nosotros rechazamos esto y nosotros, y los oponentes de aquellos que hacen esto, nosotros no vamos a permitir que nadie, absolutamente nadie, haga esto por palabra, por hecho, por escrito, como sea. Y esto va en contra de los principios básicos de la organización, donde nos estamos reuniendo el día de hoy. Desgraciadamente, hoy, ahora ha logrado, tiene un nombre que es Islamofobia.